Este jueves 6 de junio un grupo de estudiantes de la Universidad de Carabobo iniciaron una huelga de hambre en horas de la mañana en la sede del rectorado de esta institución. Para comentarnos un poco el motivo, tengo a mi lado a Juan Bolívar, él es estudiante del cuarto año de Derecho de la UCED. Coméntanos Juan un poco el motivo por el cual iniciaron esta manifestación. Mira, hemos decidido iniciar esta huelga el día de hoy con motivo de propuesta... Hemos decidido iniciar esta huelga el día de hoy con motivo de que estamos ya cansados de las malas condiciones en que se encuentra la Universidad de Carabobo producto de un ahogamiento financiero llevado a cabo desde el Ministerio de Educación Universitaria. En estos momentos la Universidad de Carabobo se encuentra deteriorada al 100% en cuanto a infraestructura de transporte, comedor, biblioteca, en cuanto a las becas de los estudiantes los cuales poseen una beca mensual de 400 bolívares que para nadie es un secreto que no alcanzan ni siquiera para un libro, ni siquiera para completar los ingresos con que se deben cancelar unas residencias estudiantiles. De igual forma, hemos iniciado esta huelga en apoyo a las reivindicaciones salariales que han llevado a cabo los profesores en los últimos días. ¿Qué respuesta esperan del Gobierno Nacional para levantar esta huelga de hambre? Mira, lo que deseamos del Gobierno Nacional es que lo primero es que se llame, se convoque a las mesas de diálogo a los gremios que legítimamente fueron electos en las universidades autónomas, que se les dé respuesta en cuanto al presupuesto a las universidades, a los salarios de los profesores, en un aumento de becas y que aparte de eso, así como el presidente Nicolás Maduro, en meses atrás dotó a varias instituciones del área metropolitana en transporte para las rutas universitarias, que a las universidades autónomas se les dote de transporte, comedor y bibliotecas. Bien, escuchaban a Juan Bolívar, él es estudiante del cuarto año de Derecho de la Universidad de Carabó, que él junto a dos estudiantes más iniciaron este jueves 6 de junio una huelga de hambre en horas de la mañana. Estuve en el rectorado de la Universidad de Carabó, específicamente en lo que es el pasillo central de la casona de este rectorado. Para UCTV Noticias, reportó Nicolás Brizuelo. Gracias. Gracias.